¡Tiempo! Los míos son desafíos sentimentales Pero a estos críos los meto solo entre mis juegos mentales Para mí el desafío siempre ha sido la derrota Porque se cierra una puerta pero se abre otra Entonces yo ando con mi patota Te invito pa Viña del Mar pa que conozcáis la javiota Invítame al toque, no la ablís de puerta a San Pedro No me ganáis ni viajado en peyote Así te lo explico compañero, andáis pendiente al flote Después vais a decir, soy muy rapper pa esta compre Pa que no se note Buena menor, está claro que él le miente Yo no me desafío y tampoco me fío de esa gente Aún así yo soy un extraterrente Solo con ras consciente salvaré el medio ambiente Sí, es el más rapero de los competidores Y van a ser raperos todos sus sucesores Pero en verdad yo le ganaría hasta a los profesores Soy un crío pero necesito desafíos mayores Soy un crío, yo un crío génico de biotérmico Me voy pa'l bio, bio o pa'l nervio séptico Aún así yo soy más incrépido Veis que me gustan los desafíos, yo me voy pa' México Eres muy fome, hoy día rompo tu racha Compañero, mis rimas son como un hacha Esto es lo malo de este contrincante pedante Que llega desinfiante y se va de mirada gacha Oye, si vos eres pendejo, yo soy viejo Entiende que el mejor desafío es mirarte al espejo Así que toma mis consejos Que al fin y al cabo yo cuando rapeo huiteo Y me la cero el pellejo Obvio que voy triaz y vomita es pura mierda Entonces tráiganme otro desafío Que soy una leyenda No te hablo de atuendo Atuendo, orfina se aumenta Hace un desafío y vuelva una respuesta Una respuesta es mi egocentrismo Si querís ganarme, entonces desafíate a ti mismo Todos los ciclos se terminan por instinto En cambio yo soy un renacido, el Ra de Egipto ¡Tieeeempo! ¡Aplausos, Miquete! ¡Puro Ra! 8x8, tres entradas, comienza Night Pero esto no empieza si no hay mano arriba Quiero toda esa mano arriba ¡Arriba, arriba, arriba! Quiero toda esa mano arriba ¡Arriba! ¡Epa, suéltala! ¡Mano arriba! ¡Yé, yé, 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 yé! ¿Cómo dice? ¿Cómo suena la serena? Tres, dos, uno ¡Tiempo! Al menor lo apoya a la minoría En cambio yo le robo a la mayoría Porque en la casa tengo mi mercancía Déjate de hacer gestos si esta guap poesía No que eres real y que erais del Sename Entonces mira a todos los cabros por iguales Porque tenís trastorno de personalidades Aprende a desafiarte a ti y a las deidades De nuevo con desafío miro a todos por igual menos al Nike Porque no tiene punchline Yo tengo un contrato por vida con el freestyle Que no vence como el de Kevin Durant con Nike Y este no entiende, su nivel no aumenta Quizá que por llevar más tiempo más demuestra Por ir más rappers de los noventa Pero rapeais desde el 2010 Yo rapeo de la placenta Yo rapeo de la placenta en los noventa Y no tenía caída nadie Yo rapeo y en la placenta tenía caries Vos soy el contrato de Byron Fire Te avalan los números pero no la calle Y yo soy callejero Y no porque me miren como un pastabacero Que nunca los miren en menos por ser rapero Porque desde el suelo se sale del agujero Ay, sí, el Nike, el más rapero Pero el rap está en la calle Y vos no soy callejero La de Byron Fire te salió terrible bueno Después te presto 20 lucas Pa' cortarte el pelo Pa' qué, compañero, así de fácil Te doy la paliza de gratis No me hablí de esa mierda De número, esto es la numerología de Nicolatela Pásame una luga pa' cortar los pelos No hago tregua Es que yo soy del campo como la yegua Es que a veces no hago tregua con la yegua Porque yo tengo pelos pero no en la lengua Entonces que me vaya a decir Menor quiere representar el país El otro día escuché tu trap Pura chiste, olvidaste que te hiciste grande Siendo un MC Una mierda, nunca vaya a ser leyenda Te lo he dicho No me he tirado ni una respuesta Es del sur pero hasta ahí del norte más cerca Querí dividir el rap y el freestyle con una cerca Entonces devuelve hasta el sur, hermano En verdad te miro como un buen terrible malo Mi rap es del corazón, el tuyo de la guata Porque escupo el sentimiento y vos tiras el pura caca ¡Tiempo! ¿Dónde está ese ruido? ¿Dónde está ese ruido, mi gente? Oye, la Serena, si esta batalla te gustó Y estuvo buena, quiero una fuerte bulla ¡La Serena! Ok Deliberación del jurado A la cuenta de Tres Pasa el menor ¡Azanora! ¡A danos en katica! ¡Gracias! ¡A danos en! Gracias.